Mi gente de Houston, Texas, se habla su amigo Ceto Vargas Para recomendarles que escuchen todos mis temas con DJ Mortal Ok, se los recomiendo Su amigo Ceto Vargas, escuchen todos mis temas ahí con DJ Mortal Me gusta la vida, recién me encantan las emociones Esta es una mezcla oficial de Ceto Vargas y sus calentanos Ceto Vargas y sus calentanos DJ Mortal Me gusta la vida, recién me encantan las emociones Yo no le temo a la muerte, ni me asustan los panteones Y no me atengo a mi suerte, me atengo a mis pantalones Trabajé de campesino varios años de mi vida Y nunca salí de pobre, no encontraba la salida Tuve que cambiar de oficio, pa' que cambiara mi vida Me canse de la pobreza y tantas humillaciones Hoy trabajo por mi cuenta, se acabaron los patrones De billetes, cargo pacas, de mujeres las mejores Me gusta la vida, recién me encantan las emociones Yo no le temo a la muerte, ni me asustan los panteones Y no me atengo a mi suerte, ni me atengo a mis pantalones Síguenos a través de Instagram Como DJ Mortal Moreno Vagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los digan Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada Pa' mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra DJ Mortal Moreno Soy guerrerense hasta el tope Y nunca lo he de negar Me gusta tener amigos Pero que sean de verdad Que a la hora de los cochazos Sé que le van a atorar No me la ando recargando Ni me le rajo a cualquiera Pa' comprar cerveza y polvo Siempre cargo en mi cartera No me gusta andar gorriando Siempre traigo de la buena No me gusta hablar de más Es mejor callado a veces Ya lo dice un viejo dicho Mucho ruido y pocas nueces Y esto es Ceto Vargas y sus calentanos Este es una mezcla oficial de Ceto Vargas y sus calentanos Ceto Vargas y sus calentanos Adelcancha hijos del cocho Que llegó la mera vena Y vengo a regalar asuntos Por la mala o por la buena Y no me gusta hablar mucho Yo no ando con chingaderas Porque me ven de guarachens Y con sombrero de astillas Cargo billetes de amadren Y ningún cabrón me humillan Y a cualquiera le respondo Sea de noche o sea de día De guaraches y sombrero Siempre me verán paseando Cortando mis Rolex de oro Y en el pecho un centenario No más no se les olvide Que soy puro calentano Richa y Portal Moreno Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por drogas Talla llantas de carreras Y sus rines bien cromados Y sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos No hay federal de caminos Que me alcance Te lo juro Y sus rines bien cromados Su destino era Acapulco Y sus rines bien cromados 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 Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Deseame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Del pueblo a donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepas mi destino También la dirección Y calle donde estén Y así nos escribimos Aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tardé yo en volver Y el día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras También te llevaré Síguenos a través de Instagram Como DJ Mortal Moreno Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde Pero honrada que te di Y en él solo dice Se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mirada la quiero A mí me llaman El gato negro Todas las leyes Me buscan ya Soy peligroso Soy peligroso Según lo dicen Un desalmado Y un criminal Desde muy chico Me eché a los vicios Todo lo malo Conozco yo Conozco a todos Los traficantes Y criminales De la nación Desde la sierra Allá en Chihuahua Con carga blanca Viajaba yo Y entre las barbas De los sheriffes Cruzaba aduanas De migración Cargas enteras De pura coca Llevé a Chicago Y a Nueva York Y varias veces Por mala suerte Caí en las celdas De la prisión Cepto Vargas Y sus calentanos Y de inmortal Este es una vez La oficial de Cepto Vargas Y sus calentanos Cepto Vargas Y sus calentanos Siempre me verán Paseando De guaraches Y sombrero Pero el oficio Que tengo Hago feliz A los güeros Yo les mando Goma y polvo Y colitas De borrego Yo solamente Les mando Lo que mis cerros Producen Yo nada más La cultivo Y ellos Y ellos solos La consumen Puro producto Selecto Ya se les hizo Costumbre No necesito Papeles Ni visa Pa' trabajar Con lo que me dan Mis cerros Yo para que Quiero más Los dólares Que me mandan En mi México Querido Yo menos Pienso Gastar Este es una mezcla Oficial de Cepto Vargas Y sus calentanos Cepto Vargas Y sus calentanos Cantando Este corrido De México Yo vuelvo Al pueblo De mi querer Que re chulo Es Arcelia Del rumbo Guerrerense De la tierra Caliente Que quiero Recorrer Siguiendo Mi camino Bonita Es la Pehuala Abierta La amistad Ciudad Altamirano Un cerro A cada lado Y un río Murmurando Cerca De la ciudad Al pasar Por Coyuca Me detuve En el puente El paisaje A contemplar Volando Volando A Dios Me dijo El pañuelo De una garza Que solo El río Balsa Se alzó Para volar Adiós Paso De arena Después Vendría Tu feria De música Y placer De placeres De loro Que lindo Es el cerrito De piedras Buenca Visto En cada Atardecer Cirándaro Es bonito Ahora que voy Llegando Me siento Enloquecer Son lindas Sus mujeres Sus noches Soñadoras Guitarras Trobadoras En cada Amanecer Cirándaro Cirándaro Son lindas Sus mujeres Un río Y un amor Un pueblo Consentido De la tierra Caliente La tierra Donde hay Gente De mucho Corazón Allá a un ladito Tienen Su lindo Guayameo Lugar De insonación Cerquita De la sierra La providencia Quiso Hacer un Paraíso De toda La región Cruzando El río Balsas En barcos De madera Mi suspiro Se va Voy a Voy a Voy a A ver A ver A las Huachas De Huétamo Michoacán Seguiré a Cuxamalan De allí me iré a Tlalchapa Después a Juchitlán Mi lindo Valderrama De ti yo me despido Cantando este corrido Rumbo a la capital Cirándaro 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 Son lindas sus mujeres Un río Y un amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho Corazón DJ Mortal Moreno